El secretario de Seguridad Pública del municipio de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, dijo que la estrategia que hasta ahora ha seguido, no dijo cuál es, no se modificará ante la ola de violencia que afecta al municipio. Esto lo dijo el día de ayer. Escuchemos. No dejaremos de cumplir con nuestras obligaciones operativas y en coordinación con los demás niveles de gobierno. Todo en busca de garantizar la tranquilidad de los leoneses. He mantenido el día de hoy en reunión con el procurador y con el secretario de Seguridad Pública del Estado y hemos acordado en reforzar la estrategia de seguridad en este tipo de delito. A los leoneses queremos reiterarles el compromiso que tiene nuestro alcalde, el presidente Héctor López Santillán, de que estén tranquilos, pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para abatir la delincuencia y los hechos violentos que han estado azotando a nuestro municipio. Vamos a hacer lo que nos corresponde y no bajaremos la guardia. Lo quiero decir de frente y seguiremos trabajando como hasta este momento le digo. Más autocrítico resulta el director de la Policía Municipal, dependiente del secretario de Seguridad, el capitán Osvaldo Jiménez Arcadia. Él reconoce que los ciudadanos están en riesgo por este tipo de violencia, independientemente de que se lleve a cabo, como existe una teoría, entre delincuentes. Escuchemos lo que dijo el jefe de la Policía de León. Intervenir permanentemente no es que nosotros nos formamos a un lado, tenemos que intervenir, tenemos que reaccionar de manera más rápida. Sabemos que hemos tenido tardanza en la reacción y es lo que estamos trabajando en la cuestión operativa. Tenemos que intervenir de manera más rápida y no se trata de dejarlos que se estén peleando. No es una situación entre dos grupos en que se estén agrediendo. Es una situación que pone en peligro a la ciudadanía y es lo que vamos a trabajar.